GDJ GDJ LAIN vaak b ¡Flegidio! ¡Flegidio! En su mamá, en su mamá, en su mamá. En su mamá, en su mamá. En su mamá, en su mamá. ¡Nos dan una vez! ¡Este no va a dar nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? la idea vroía donde casa de la vida no yo pas de verdad se venga 20 me lo que lo manda que se te remanera yo voy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!